El mundo mágico tiene su propia moneda mágica que es administrada por un único banco mundial llamado Gringotts. El mundo mágico de Gran Bretaña se rige por tres monedas, los galeones, sickles y nudes. Todos lo sabemos desde el primer libro o filme de Harry Potter, pero seguramente se han preguntado ¿Cuánto equivalen estas monedas al dinero Muggle? Así que en este video te responderé esa pregunta, o al menos lo intentaré. Cada país de la comunidad mágica tiene su propia moneda, como sucede con los Muggles. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen el Dragot y el Spring. La moneda de Francia es el Besant. Y Gran Bretaña tiene los galeones, sickles y nudes, que son monedas de oro, plata y bronce respectivamente. Por desgracia no conocemos todavía el valor de las otras monedas mágicas, por lo que este video solo será sobre la moneda de Gran Bretaña. 17 sickles equivalen a un galeón y 29 nudes a un sickle. Por lo tanto, 430 nudes es un galeón. No es tan complicado, ¿verdad? Cada moneda mágica tiene un número de serie que representa al duende que la fabricó, por lo que cada moneda es única e imposible de falsificar, además de estar protegida por magia de duende. Aparte de la piedra filosofal, no existe otro modo de convertir un metal en oro puro, y el encantamiento de duplicación es ineficaz con estas monedas, ya que los duplicados se descomponen con el tiempo y son inútiles. Es muy fácil ver que se trata de una moneda falsa. Antes de que los magos usaran las monedas para poder conseguir artículos, no usaban el trueque como se piensa erróneamente, sino que usaban la hoja de una planta, llamada la hoja del escarbato, que son hojas que brillan como si fueran de cobre. De ahí el nombre. Los escarbatos buscan estas hojas y les gustan bastante por su forma de brillar. Estos son los símbolos de las tres denominaciones de la moneda mágica de Gran Bretaña. Porque al igual que el euro, el peso o el dólar tienen su símbolo. Algo bastante ingenioso por parte de Rowling. Para poder intercambiar el dinero Magal por mágico y viceversa, se es necesario ir al banco Gringotts a hacer el intercambio. Y aquí es donde comienzo a explicarles el valor de cada moneda en dinero Magal. Pero deben poner un poco de su parte, ya que es un tema un tanto complicado. Primero debo advertir que el valor de las monedas están en completo cambio y varía bastante. Además de que los datos que les muestro a continuación no son del año 2019, sino de años anteriores y sabemos que la inflación cada vez es mayor, haciendo que estos datos no sean tan confiables, siendo justo ahora mucho más caro un galeón que años atrás. Al momento en que Rowling publicó Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y Quidditch a través de los tiempos, afirmó que un galeón vale aproximadamente lo de 5 libras esterlinas británicas, aunque eso es variable. Esto fue a finales del año 2010, dando el dato de que 250 millones de dólares eran equivalentes a 34 millones de galeones, para ser más exactos, a 34 millones 872 galeones con 14 siglos y 7 nudes, lo que indica, haciendo las cuentas necesarias, que un galeón vale 5.12 libras esterlinas o 7.35 dólares. Estos datos lograron que se pudiera calcular el valor de la moneda mágica en el dinero Muggle, sin embargo, estos precios no eran los mismos con otros datos que Rowling dio en la venta de los siguientes libros, donde dio a conocer que un galeón equivale a 5.58 euros, 4.93 libras esterlinas y 6.64 dólares, así que o Rowling se hizo un poquito bolas o lo hizo intencional, porque como dijo antes, el valor está en cambio constante, así que un galeón sería aproximadamente 140 pesos mexicanos, al menos en el año 2010. Cabe mencionar que los tipos de cambio que Rowling da entre galeones y monedas Muggles están muy lejos de la realidad, asumiendo que un galeón está hecho realmente de oro, ya que un gramo de oro cuesta alrededor de 42 euros, aunque hay posibles explicaciones para esto. La más lógica es que los galeones no estén hechos de oro puro, sino que tienen menos de 0.21 gramos. Lo que sí es extremadamente improbable es el valor de las monedas presentadas por Rowling, ya que esto haría que la tasa de cambio de todas las monedas sea muy muy baja. Les explico a lo que me refiero. En Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry, Ron y Hermione compran una cerveza de mantequilla cada uno. El precio de las tres es de 6 sequels, por lo que cada cerveza costaría 2 sequels, lo que equivaldría a 60 peniques en el mundo Muggle, algo que es bastante bajo. Por otra parte, en la cámara secreta, se describe que Molly Weasley toma un solo galeón de su bóveda de Gringotts, que no es mucho por lo que sabemos con este cambio de moneda. Y es que los Weasley son una familia pobre, pero no tan extremadamente pobre. Ellos no pasan hambre y solo usaban ropa de segunda mano y libros de segunda mano y todo de segunda mano. Esto se puede debatir diciendo que quizás la vida en el mundo mágico no es tan cara. Quizás el mundo mágico, al no necesitar dinero para la fabricación de muchas cosas o hacer varias actividades, es mucho más barato. Según algunos sitios de fans en internet, afirman que un galeón vale 104 pesos mexicanos, 7.26 dólares o 5.67 euros, pero estos sitios no toman en cuenta todo lo que he explicado antes. He leído también que otros dicen que lo correcto sería que un galeón costara 24.6 libras esterlinas, pero no tengo idea del por qué digan eso, ya que no refutan nada de su información para llegar a esa cifra. Así que espero no haberlos hecho bolas con tantos números en este video y que les haya quedado un poquito más despejadas sus dudas. Recuerden que estos datos ya son bastante viejos y cada año las monedas cambian mucho de valor. En este momento es el año 2019 y no hay datos concluyentes para saber el costo exacto de la moneda del mundo mágico, no al menos hasta que Rowling dé nuevas declaraciones. Ahí será cuando este video quede obsoleto. Si les gustó este video que me costó medio cerebro, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y maga. Gracias por apoyar tanto este canal y no olviden seguirme en Instagram donde doy más noticias del mundo mágico y también de mi vida diaria, además de responder sus dudas por mensajes. Los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les habló El Caminante.